El Banco Popular de China, el central del país, ha vuelto a mantener este mes su orientación sobre el tipo de interés de los préstamos. En un comunicado emitido este lunes, la entidad asegura que el tipo de interés preferencial a un año, referencia de los bancos comerciales para fijar el precio de los nuevos préstamos, se mantiene en el 3,65% por noveno mes consecutivo. Además, el LPR a cinco años, el indicador que sirve de orientación para los tipos hipotecarios a cinco años, también se mantiene invariable desde el pasado mes de agosto. El Banco Central de China prometió la semana pasada mantener el coste de los préstamos en un nivel razonable en su informe de política del primer trimestre.